Los eventos se han reducido drásticamente, también nos alegra ver que no ha habido desmanes ni actos vandálicos, que lamentar el día de hoy, tal vez uno u otro por ahí, pero la beligerancia de los grupos también ha disminuido, así que esas son buenas noticias. Hoy ha sido un buen día, evidentemente estamos claros que todavía puede haber algunas organizaciones por ahí que estén transitando y su derecho a protestar está perfectamente garantizado, siempre y cuando no se produzcan ni desmanes, ni ataques a la propiedad, ni menos aún ataques a la seguridad de las personas. Estamos claros hoy de la focalización de los conflictos y estamos actuando en función de ellos. La otra cosa importante que tengo que reiterar es que el gobierno sigue apostando al diálogo, sabemos que la gran mayoría de los ecuatorianos quiere trabajar, no quiere paralizaciones, no quiere manifestaciones vandálicas y lo que busca es salir adelante. Hemos afrontado algunos problemas durante todo este año que nos han permitido obtener resultados exitosos como en materia económica, como en materia sanitaria, pero sabemos que aún tenemos muchos desafíos como en materia de seguridad. Insistimos en que vamos a tener apertura a ese diálogo siempre y cuando se haga con respeto, siempre y cuando se haga dentro del marco del Estado de Derecho y por supuesto el respeto irrestricto a la ley y a los procedimientos legales. Gracias. Sí. Gracias, señor ministro. Podemos dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. Belén Merizal de Telemasones. Buenas tardes, ministro. Por favor, quería confirmar si usted tiene el dato de cuántas personas han sido detenidas hasta hoy en las movilizaciones y también si tiene conocimiento de que en este momento está viniendo acá hacia la Plaza Grande una marcha también de algunos manifestantes. Y finalmente, cómo se va a llevar a cabo el proceso de diálogo. Más temprano el ministro Carrillo señalaba que las puertas de aquí del Palacio están abiertas, es decir, ¿esperan ustedes que el movimiento indígena venga acá o ustedes los van a buscar? ¿Cómo va a ser ese procedimiento del diálogo? Son tres preguntas. Sobre la primera, no tengo datos exactos respecto de los detenidos. Eso tendríamos que solicitarle la información al ministro del Interior. Sobre la segunda, sí, estamos perfectamente conscientes de las personas que están caminando hacia acá la plaza. Están siendo escoltadas, absolutamente pacífico. Es más, hemos visto hasta un cierto ambiente festivo de los manifestantes. Son aproximadamente 250 personas. No tenemos mayores preocupaciones al respecto. Sin embargo, pues, siempre estamos atentos de que todo el mundo se comporte como corresponde. Respecto de la tercera pregunta, lo hemos ratificado y lo hemos dicho varias veces. Tenemos apertura al diálogo. La gran mayoría de los ecuatorianos no quiere parar. Sabemos que tenemos algunas cuestiones que afrontar y las estamos afrontando. Sabemos, por supuesto, que el ejercicio del gobierno es un trabajo perfectible. Pero tenemos la mejor predisposición para ir afinando las herramientas que nos permitan alcanzar niveles cada vez mayores de eficiencia en los asuntos públicos. Sabemos también que hay algunas organizaciones que nos han propuesto mediar para poder sentarnos a una mesa de diálogo con el movimiento indígena y particularmente con la CONAIE. Ellos entiendo, nos han preguntado si pueden formalizar esas peticiones en las próximas horas o hasta el día de mañana, les hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente. Así que estamos a la espera de que estos terceros, para que sea un ambiente más bien imparcial, se manifiesten con las invitaciones respectivas. Y como lo hemos dicho, nosotros mantenemos las puertas de este palacio abiertas para buscar las soluciones en pro de las grandes mayorías y, por supuesto, de todos los ecuatorianos. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Lautaro Andrade, de Ecuador TV. Ministro, buenas tardes. El señor Leonidas Issa salió y hoy ha dicho que fue secuestrado políticamente por el gobierno y que el paro se mantiene indefinido. Quisiéramos conocer su respuesta en cuanto a esto y también saber si hay información nueva de los policías que dijo el ministro del Interior estaban retenidos durante este miércoles. Voy a empezar por lo último. Respecto de los policías que, si no me equivoco, estaban retenidos en la provincia de Cotopaxi, el gobernador de Cotopaxi ha encabezado un proceso para la retención, o mejor dicho, la liberación de esos policías que estaban retenidos ilegalmente y entiendo que ese proceso ha marchado bien y se han concretado algunas liberaciones positivas en el transcurso de estas horas y de la tarde, liderados bajo el gobernador de Cotopaxi. En cuanto a las afirmaciones del señor Issa, pues yo las respeto, pero no las comparto. Además, porque ya ni siquiera nos corresponde pronunciarnos, ya que la justicia ayer ya lo hizo. Primero declaró que la detención era legal. Segundo, declaró que era en un contexto de flagrancia y esas son dos cosas importantes para la legalidad de la detención. Por supuesto, estaban ahí todas las instituciones de derechos humanos que ratificaron, que se respetaron todos los procedimientos en materia de derechos humanos. Y lo último que se resolvió fue darle medidas sustitutivas que él, entiendo, las está cumpliendo. Por lo tanto, si ya se pronunció aquí el estamento judicial, mal haría yo en hacer un análisis y, peor aún, consideraciones subjetivas sobre lo que sucedió en el proceso. Y respecto del segundo punto que él ha afirmado, bueno, él tiene todo el derecho de decir que el paro se mantiene y nosotros tenemos todo el derecho de decir que estamos abiertos al diálogo. Porque nosotros, como gobierno democráticamente electo, tenemos un mandato que cumplir y representamos a 17 millones de ecuatorianos. Gracias, señor ministro. Finalizamos con la pregunta de Karina Sotalín, de Diario El Comercio. Buenas tardes, ministro. En realidad tengo varias preguntas que me gustaría que las pueda responder. Una de ellas es referente al diálogo manifestado, tanto por parte del gobierno y en el aspecto que usted ha mencionado, que hay organizaciones que se han manifestado para poder mediar. ¿Cuáles serían esas organizaciones? Y si el gobierno está dispuesto a permitir una mediación y no dialogar directamente con Leonidas Diza, tal vez para parar las movilizaciones, ¿cuál es la salida o escenarios que analiza el gobierno en este contexto donde al parecer se están radicalizando las medidas? Nosotros preferimos mantener en reserva las instituciones que nos han solicitado la posibilidad de mediar. Basta con decir que mantenemos la apertura. ¿Y cuál es el otro aspecto que usted me estaba preguntando? Sobre mediaciones con otras organizaciones, tal vez puntuales. Ah, y respecto de que si es necesario un tercero o de forma directa, no tenemos ningún problema, ni en lo uno ni en lo otro. Al final, lo que nos importa es que las partes se sientan cómodas porque nosotros siempre hablamos bajo el mismo tenor, con las cartas sobre la mesa, privilegiando el interés de los ecuatorianos, de los 17 millones de ecuatorianos y sabiendo que hemos hecho un buen trabajo en todo este año, que lo vamos a seguir haciendo y que no hay razón justificada para las manifestaciones que ahora se están dando. Sin embargo, siempre estamos dispuestos a escuchar para buscar las mejores soluciones, sobre todo en quienes han sido abandonados durante tantos años. ¿Pero no descartan ese diálogo con ISA, tal vez directamente, teniendo en cuenta que está judicializado al momento? No, no lo descartamos porque, insisto, nosotros no estamos planteándole un problema a la sociedad ecuatoriana. Estamos buscando solucionar los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, el método es secundario. Si hay terceros que nos pueden ayudar en esto, está muy bien. Y si él también tiene la disponibilidad de sentarse a conversar con nosotros, también está muy bien, porque siempre vamos a buscar adoptar las mejores soluciones. No tenemos agenda oculta, tenemos la agenda que representa a un gobierno democráticamente electo y la que hoy por hoy es la que quieren las madres, los padres, los artesanos, los obreros, los transportistas, los agricultores y la gran mayoría del pueblo que lo que busca es seguir adelante.